Venga, voy a tocar un tema nuevo, va. Un tema nuevo, nuevo, nuevo de Trinca. Sí, os lo estreno aquí. Se llama Mejor Mañana. Ahí. Pero irá mejor mañana. Tengo el cuerpo en llamas, la cabeza del revés y unas vacaciones en la mirada. Lucho con mi cama, está intentándome comer mientras trago techo, puerta y ventana. Mi lengua es una lija y en la tripa está creciéndome a un rosal. ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Tengo un arma cargada, forma de ayer, pero irá mejor mañana. Pero irá mejor mañana. Mi resaca firma, arrasco, la vergüenza de después. Toda mi inseguridad está invitada. Esto nunca pará, me han venido a ver los fantasmas de la noche pasada. Y yo con esta huija, en forma de conversación de char. Tengo un arma cargada, en forma de ayer, pero irá mejor mañana. Pero irá mejor mañana. Pero irá mejor mañana. Hablamos de hombres orquesta. Habréis hoy un triqui triqui.